Voy a enseñarles a tocar la canción Plata de Andrés Calabar Las notas son muy sencillas Sol Si, perdón, Si Mi Do Sol otra vez Re Nuevamente Sol Y terminamos con el rap El rapido es tan sencillo como este Vamos a hacer un poco play Todo esto debería sonarte así Todo esto debería sonarte así No 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 No